Y así, háblame de la comunicadora, de la periodista, un poco, antes de hablar de la escritora. Bueno, Fidel, y a todos los que se conectan esta noche, mira que yo empecé con esto del periodismo desde que estaba en la escuela. Acá en Panamá le dicen secundaria. Yo desde que estaba en la secundaria decía, quiero ser periodista. Y las profesoras me decían, pero niña, ¿usted para qué se va a quemar las pestañas estudiando ciencias, el método científico, para luego irse a estudiar periodismo? Si mi profesora de química supiera lo mucho que me ha servido el método científico a la hora de ejercer el periodismo, porque uno primero tiene que hacer observación, tiene que tomar sus datos, ¿verdad? Sacar tus hipótesis y entonces confirmar eso que tú tienes ahí que te late en el corazón. Desde que estaba en el colegio dije, quiero ser periodista. Y miraba a las grandes figuras de aquí de Panamá. Y bueno, gracias a Dios, esfuerzo, sacrificio, lo logré. Y estudié con beca. No sé si allá también en Dominicana dan beca. Aquí en Panamá hubo un tema, ¿sabes? Le cambiaron el nombre de auxilios económicos. Y no hicieron buen uso de ello. Pero no vamos a entrar en política, Fidel. Vamos a hablar fino. Entonces, yo pues toda la vida estudié con beca. Y para mí es muy importante lo que uno logra. Y cuando tú te has esforzado, eso tiene un sabor especial. Nadie te ha regalado nada. Tú lo has trabajado. Tú te lo ganaste. Eso no tiene precio. Entonces, estaba yo en sexto año acá de secundaria en Panamá. Y me dan la oportunidad de avanzar materia. Y yo iba con 17 años en la mañana a la escuela y en la noche a la universidad. Cuando terminó ese programa que se llamaba Escuelas sin Murallas, me reconocen las materias que ya había cursado. Así que yo terminé muy joven en la universidad. Y me recibí con el primer puesto de honor. Pero tú sabes algo, Fidel. En esta vida, lo académico, claro que es importante. Pero más importante es la inteligencia emocional. Y esa no te la dan en la universidad, lastimosamente. Entonces, la vida se encargó de darme lecciones personalizadas. Y vaya que me las dio muy duras. Porque cuando uno es joven, es impetuoso, siente que tiene a Dios agarrado no sé por dónde. Y la vida te va moldeando y te va enseñando que tienes que aprender a tener humildad, que tener un corazón sencillo es mucho más importante. Los títulos, sí, claro, te quemaste las pestañas. Pero, ¿sabes una cosa, Fidel? Y a todos los que nos escuchan, nadie te va a recordar, Fidel, por tus títulos académicos, esos que tienes colgados ahí en la pared. La gente te va a recordar por la forma en la que tú haces sentir a otro ser humano. Mira, hoy me pasó algo muy curioso y me voy a salir un poco del tema. Yo había almorzado con mi hija mayor y yo quedé como con las ganas de algo dulce. Y cuando estaba en la calle, veo a un señor que estaba vendiendo maniturro. Y yo le digo, señor, déme uno, cuando yo voy a buscar efectivo, resulta que no tenía. ¿Y qué pasó? Que era, que ahora aquí en Panamá usamos una cosa que se llama yapi, pero te vamos a hablar con Gina. Y no tenía efectivo. Entonces le dije al señor, ay, qué pena, mire, no tengo mejor, le devuelvo el maniturrón. Y el señor dice, no, llévatelo, porque a mí el de allá arriba me ha dado mucho. Ese señor en la calle me dio a mí una lección de fe y de sencillez, de humildad. Entonces es eso. A veces queremos mirar por encima del hombro a la gente que está en la calle y se nos olvida que todo ser humano tiene una historia de vida. Hoy estamos arriba, mañana puedes estar abajo, hoy tú estás allá en tu emisora, ¿verdad? Yo estoy acá en Panamá, en este jardín hermoso, este salón de belleza, pero la vida da muchas vueltas. Entonces es como un boomerang, lo que das regresa a ti. Y a veces la gente le tiene miedo a la palabra karma, pero en mi viaje a la India aprendí que el karma es acción. Lo que das regresa a ti.